El único hecho que tenemos relevante este fin de semana fue el día sábado a la noche, alrededor de las 21 horas, fuimos comisionados tras recibir un llamado telefónico a la línea de emergencia 101 en las intersecciones de las calles Güemes y Presidente Roca, en relación que se encontraba un grupo de personas peleando. Por lo cual, cuando se constituye el personal policial y procede a realizar las averiguaciones del caso, se estableció que un masculino que circulaba en un automóvil por calle Presidente Roca y al llegar a intersección con calle Güemes, se intercepta con otro masculino que circulaba en una motocicleta. Por lo cual, se produce ahí una discusión en esa intersección por una mala maniobra del vehículo, lo que originó de que esta persona descendiera y empezara a pelear. Por lo cual, interceden a otros vecinos más, donde el conductor del rodado mayor se retira del lugar, vuelve nuevamente a los 5 minutos aproximadamente, donde se encuentra con otros vecinos. Cuando llega de vuelta al lugar ese mencionado, comienza con una nueva discusión con los vecinos que se encuentran en el lugar, como así también se encontraba todavía el conductor del rodado de la motocicleta. Bueno, en ese momento continúa esta gresca, por lo que esta persona es agredida y reducida por los mismos vecinos. Por lo cual, en ese momento llega el personal policial por el clamor de la gente, quien manifestó que el conductor del rodado mayor había realizado una maniobra brusca, lo que originó que se subiera arriba de un cordón cuneta y colisionara a una menor que circulaba caminando por esa vereda. Por eso, por todo lo narrado, se procedió a la prevención de este masculino, que es una persona mayor de edad, oriunda acá de nuestra localidad, la cual permanece alojado en la alcaldía de la ciudad de Belvin.